Música Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo, buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, hace mucho tiempo que vengo diciendo que el que quiere saber algo de política debería preocuparse por aprender a jugar póker callejero, sobre todo de política internacional, ¿verdad? Porque los viernes hablamos de geopolítica. En el día de ayer, en el Foro Económico del Este, en Vladivostok, Vladimir Putin hizo una jugada estratégica muy interesante. Quizás, para muchos, pasó desapercibida y es una jugada que tiene tres componentes. Uno que es político, otro que es electoral y otro que es estratégico desde el punto de vista comunicacional, pero de cara al futuro. Y lo voy a explicar. Miren, en el año, en febrero de este mismo año, en una entrevista, Putin había dicho, preguntaron quién le convenía más a los intereses de Rusia, si Trump o Biden. Y él dijo, sin pensarlo dos veces, prefiero a Biden. Un político con quien uno puede conversar, es un político tradicional, conoce los códigos de la política internacional, etc. Por ahí arrancó ese elemento estratégico. Eso no es otra cosa que en póker se llama blofear. Blofear es, tiene dos componentes, o es fanfarronear con un huevo en las manos, o es crear una estratagema para engañar a los otros jugadores. Eso es lo que ha hecho Putin en este momento. Eso es lo que se puede considerar un dardo envenenado, lo que ha tirado. Porque, en realidad, a quien apoya, y todo el mundo sabe, que con quien tiene una cierta relación amigable, es con Trump. Pero, ha dicho en el día de ayer, que él apoya públicamente a Kamala Harris. Y voy a explicar por qué es una estratagema. Dice la campeona mundial de póker estadounidense Amy Duke que jugar póker no se trata de ganar partidos. Dice ella que se trata de tácticas y estrategias bien colocadas y que son esas tácticas y esas estrategias las que te llevan a ganar partidos. Así se gana el juego de póker, dice ella. Y además agrega que prácticamente toda actividad en la cotidianidad de cada ser humano tiene que ver, en algún momento, con alguna jugada de póker. Yo lo creo igual. ¿Por qué Putin, entonces, hace esto? Primero, dije desde el punto de vista político. He dicho que con el nivel de polarización que hay en Estados Unidos me resulta muy difícil al día de hoy decir quién va a ganar. Aunque Alan Leishman, que es un predictor, lo conocen como el Nostradamus, de las elecciones estadounidenses, ha logrado presagiar las últimas 10 elecciones quién va a ganar. Una fórmula que él ha diseñado, los 13 pasos, hacia la Casa Blanca. Él dice que al día de hoy, la probabilidad es que gane Kamala Harris. Porque en su fórmula, para usted perder, tiene que dar negativo en 6 puntos. Y hasta este momento, solo 3 da negativo la señora Harris. ¿Qué pasa entonces? Con ese nivel de polarización, evidentemente, que tienen que pasar dos cosas para que las elecciones se decidan. O un cisne negro, que es lo que llamamos un imponderable, que haga que uno de los dos pueda perder la fuerza que tiene. O, en todo caso, que pase en el próximo debate electoral, lo mismo que pasó con Biden. O que Trump desaforre a Kamala Harris, o que ella lo desaforre a él, de tal forma que se vire para un lado. Eso puede determinar las elecciones. Ahora, lo que sí es seguro que va a determinar las elecciones es el porcentaje que queda de indecisos. Evidentemente que Trump, aunque ha tratado de colocarse en el centro en algunos momentos, como es un hombre que todo el tiempo está con un galón de gasolina en las manos y un fósforo en la otra, le resulta muy difícil a Trump conectar con el segmento que es indeciso. Porque siempre está enfrentando. Para eso hay que colocarse en el centro. Entonces, pero Putin, en una buena parte del electorado estadounidense, es un hombre odiado. Para muchos, Putin es el enemigo público número uno de los estadounidenses. ¿Qué hacer entonces con decir que él apoya a Kamala Harris? Está buscando que ese segmento, desde el punto de vista electoral, pues diga, bueno, como tú estás apoyando a esta señora, esta señora coincide con los intereses tuyos, pues vamos a apoyar a Trump. Ese es el elemento electoral que él está buscando. Primer punto. Desde el punto de vista político, está tratando de generar más polarización interna en Estados Unidos. Esa polarización, evidentemente, que dificulta las ayudas que Estados Unidos le está dando a Ucrania en la guerra. Eso dificulta aún más, sobre todo, la aprobación de los recursos en el Congreso. Y desde el punto de vista estratégico comunicacional, como todo el mundo sabe que él apoya a Trump, en realidad ya hay algunas instituciones en Estados Unidos de investigación que han dicho que se está accionando nueva vez para incidir en las elecciones de Estados Unidos. Si mañana los demócratas dicen que perdieron las elecciones porque él incidió nueva vez en favor de Trump, pues él está desmontando ese discurso desde ahora. Pero públicamente yo apoyaba a Kamala Harris. No pude haber intervenido allí. Ese es el estratagema que está desarrollando. ¿Por qué digo una estratagema? ¿Por qué afirmo que apoya a Trump? Por lo siguiente. Primero, y no apoya a Trump porque sean amigos, es que Trump desde el punto de vista geopolítico, lo he dicho públicamente, y con mucho respeto a la gente que apoya a Trump, Trump en geopolítica es un neófito. Da cero mata cero en geopolítica. Si no es así, vean solamente que desde que este señor subió al poder, lo primero que hizo fue salir del TPP. Esa fue la primera acción. Y ha sido el único presidente en Estados Unidos que ha sido sometido a un juicio político por un tema de política exterior, por Ucrania precisamente. Y si ustedes buscan a Brzezinski se van a dar cuenta que él plantea que tanto Ucrania como Azerbaiyán son sagrados para los intereses estadounidenses. Así mismo decía, tiene que impedir Estados Unidos, por la vía que sea, que Azerbaiyán y Ucrania vuelvan a ser Estados satélites de Rusia. Eso está definido. Pero además, señores, ¿qué ha dicho Kamala Harris? Ha dicho públicamente, si yo soy presidenta voy a continuar con la ayuda determinante a Ucrania para esa guerra. O sea, claramente está en contra de los intereses de Putin. Trump ha dicho prácticamente lo contrario. Pero además, señores, ha sido la administración de Biden primero la que resucitó a la OTAN, que estaba prácticamente en estado de catalepsia. Ha sido la administración de Biden la que le quitó la hegemonía a Putin en la comercialización del gas natural en Europa. Ha sido la administración de Biden la que propició el boycott al Nord Stream 2 con Alemania. Ha sido la administración de Biden la que ha suplido de armas y recursos a Ucrania para que todavía al día de hoy Rusia esté invirtiendo recursos que probablemente no pensaba que iba a invertir en esa guerra. Y ha sido la administración de Biden la que ha convertido prácticamente en este momento, porque eso puede variar mañana, a Rusia en un estado satélite de China cuando hace tiempo era lo contrario. Entonces, no es verdad que una administración de la que precisamente Kamala es parte en todo eso que he descrito y que ha dicho que va a continuar con eso va a ser apoyada por Putin. Eso es una jugada interesantísima como tiene uno acostumbrado. He dicho que este señor hasta la invasión en Ucrania hasta ese momento era para mí el mejor jugador de póker en el tablero geopolítico global porque con menos cartas había logrado conseguir más beneficios en el tablero geopolítico global conforme a sus intereses. Con menos cartas que otros jugadores desde el punto de vista estratégico. Así que esa jugada esas declaraciones que ha dado Putin a pesar de que se pueden ver como unas declaraciones alegres sin duda alguna que es una jugada estratégica que en póker se llama blofear a tu enemigo o popularmente conocido como un dardo envenenado. Maestro. Sobre las otras declaraciones que piensa cuando él anuncia tres mediadores que aceptaría y que dice si queremos terminar esta crisis propongo en ese mismo discurso a China a la India a la India y a Brasil como mediadores. Ni Europa ni Estados Unidos pueden mediar en esto. Esta gente puede mediar y ahí se puede empezar a hablar de terminar con este conflicto. El caso de la India maestro yo creo que le da cierto nivel de equilibrio porque uno sabe que la India no necesariamente coincide con ellos aunque es un país de los BRICS. China ya ha presentado un proyecto anteriormente un proyecto evidentemente a quien más le conviene es a los intereses de Rusia pero yo lo veo eso como un paso positivo porque pienso que el hecho aunque no se dé el hecho de que él esté diciendo públicamente estoy en disposición de buscar algún tipo de acuerdo para que esto termine pienso que es una buena noticia. Toma en cuenta que Selenky acaba de decir que lo tengo por cierto registrado para hoy que está buscando también negociaciones de paz y que por eso está en curso y que por eso tiene que mantenerse en curso para poder negociar la paz con Rusia. O sea Selenky está en esa posición también. Además de que India maneja muy buenas relaciones con Rusia. Sí, sí pero también tú sabes que la India y los últimos... la India es muy independiente. Precisamente pero maneja buenas relaciones con todo el mundo. Puede ser un gran mediodía. Por eso digo le da cierto nivel de equilibrio porque la India está como los chinos ellos están en sus intereses. En los últimos tiempos inclusive ha estado coincidiendo más su agenda con Occidente y con el propio Estados Unidos que con los propios orientales. Entonces por eso yo pienso que el hecho de que mencionara a la India le da cierto nivel de equilibrio a sus intenciones y además una buena noticia para el mundo porque la verdad es que esa guerra lo único que ha hecho es alborotar los mercados en toda la tierra. Yo lo veo de esa forma. Cambio y fuera.